o antes. Mortandad de peces en un arroyo de Carapehuá alertó a los vecinos. Los pobladores dicen, no, esto es consecuencia de algo que lanza a la curtiembre que está ahí al ladito nomás del curso hídrico. Pero, ¿qué dice la representante de esta fábrica? Nosotros cumplimos con todas las normas medioambientales. Tenemos las dos versiones, la queja de los vecinos y también la versión de la fábrica. ¿Cómo nos va a morir? ¿Qué te pasa? ¿En serio? ¿Qué te pasa? La primera mirada. ¿Qué te pasa? ¿Cómo nos va a irse ver? 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 Pues es morto. ¿Qué te cae? ¿Qué te cae? ¿Qué te cae? Hay una cantidad de mortandad de peces que ya es imposible llegar acá a Cañade, ni para venir los pescadores, ni para venir a bañarse, ya es una cosa impresionante, ya de contaminado. Y tienen que venir, tienen que venir a ver, a hacer, llevar la muestra de agua. Y ahora tenemos los peces que llevamos para mandar analizar y ver de qué es la mortanda. Yo no comprendo lo que pasa, porque nosotros tenemos una planta de tratamiento que usted ya percorreó, cuando nosotros tuvimos fiscalía del Ministerio Público, ya recibimos inúmeras veces fiscalización del MADES, de la Policía Ambiental, del Ministerio Público, ya conocimos todo nuestro proceso de tratamiento de agua y una cosa que yo puedo afirmar con precisión es que acá, este cano, no causa muerte de pescado. Gracias.